Y chicos muy importante quedaros todo el vídeo porque tenéis que enteraros de este tradeo a la perfección Dicho esto dejad un fuerte like, suscríbete si no lo estás porque vamos a subir muchísimo contenido de tradeo Y de verdad no os perdáis nada de lo que voy a decir porque es muy importante a la hora de llevaros estos jugadores Así que una vez dicho esto, dentro vídeo Muy buenas noches, estamos en el canal y en el vídeo os traigo un nuevo tradeazo que tal y como estáis viendo en el título Vamos a sacarnos más de 30.000 monedas en menos de media hora Y si vosotros sois más rápidos y atentos que yo, que lo más seguro es que sí porque soy un despistado de la vida Vais a sacaros muchísimas más monedas que me lo vais a poner después en los comentarios cuántos os habéis sacado vosotros El vídeo este lo recomiendo hacer por la noche horario de vuestro país Porque yo lo he hecho a las 2 de la tarde hora española Y de verdad chicos, me sobrepujaban muchísimo Y cuando este truco lo he hecho también por la noche, me llevaba casi todo Así que de verdad es para hacerlo ahora Pero ahora hay que estar súper atento con cada sobrepuja Y por la noche vais a ver cómo lo lleváis como si fuesen gominolas Así que una vez dicho esto, vais a utilizar el filtro que hemos hecho a principios del vídeo Y una vez que pongáis ese filtro, lo que vamos a hacer es comprar todos los jugadores que veáis en el mercado de 82, 83 y 84 Pero con los de 84 va a costar mucho más trabajo porque a la mínima se suelen poner ya en 5.000 monedas Y eso ya lo dejamos de lado Así que lo que vamos a ir a muerte son a por los jugadores de 82 y 83 Como vais a ver en este vídeo nos vamos a llevar unos cuantos Y vais a ver a cuánto nos lo llevamos y a cuánto lo vamos a vender Por lo que siempre digo que estéis muy atentos a la puja Y también quiero deciros que si le podéis pegar un fuerte like Estamos a punto de llegar a los 4.200 suscriptores Si podéis suscribiros, si sois nuevos, guste el contenido de tradeo Vais a tener aquí muchísimo contenido de tradeo, de SBS, de todo lo que haya relacionado con el mundo del FIFA Y siempre es bienvenido alguien que apoye el canal Así que tal y como estoy viendo por ejemplo aquí nos hemos llevado un Keita a unas 1.000 monedas Y lo vamos a vender a 2.000 monedas Este no es el jugador más tocho que os traigo Porque os traigo un jugador que es del Fútbol Club Barcelona Que se vende como, vamos, se compra bastante bien como vais a ver ahora Y se vende como si fuese un dios Porque está bastante carete Y ahí lo vamos a ver a cuánto se va a vender ahora Pero aquí lo que hice fue puja masiva Pero la... Bueno, el único problema que le pongo yo es que justamente cuando ya tenía pujado un montonazo de jugadores Por así decirlo, creo que cerca de 35 jugadores Me tuve que ir del cuarto Y cuando ya volví del cuarto me los quitaron todos a 2.000 monedas Y este jugador exactamente se vende a 4.200 monedas Creo que a lo largo del vídeo vais a ver que he vendido 4 jugadores de estos Casi todos comprados a... O sea, no, casi no Sino todos comprados a menos de 1.000 monedas haciendo este método Lo que pasa es que si esto lo hacéis por la noche seguramente os vais a llevar muchos más Tipo si pujáis por 40 o podéis llevar unos 12 jugadores más o menos A 900 monedas porque tal y como estáis viendo yo Lo estoy haciendo en una hora muy mala Y me he llevado aún así 4 jugadores de estos Y los que me han sobrepujado han sido en torno a unas 2.000, 3.000 monedas Que ya si me lo hubiera llevado yo me hubiera sacado unas 1.000 y pico 2.000 de profit Que la verdad que está bastante bien esa cantidad de monedas Así que tal y como estáis viendo aquí me van a empezar a sobrepujar Aquí fue cuando ya me tuve que ir del cuarto Y pues me sobrepujaron todos porque no estuve muy atento en el siguiente corte Vais a ver Y lo dicho, lo hemos vendido muy bien Luego cuando ya terminé con Sergio y Roberto cuando volví al cuarto Pues empecé con otro jugador Y bueno, otro jugador no Empecé con otros jugadores mejor dicho Y pujé por muchísimos jugadores pero también me lo sobrepujaron por no estar atento Ahí como estábamos viendo me llevé solamente uno Y era el de la Champions Y la verdad que si se vende al mismo precio Pero como veis mucho me lo quitaron a 2.000 monedas Y si vosotros estáis muy atentos os vais a llevar vosotros todas las cartas que encontréis en el mercado Vamos a intentar llegar en este vídeo a unos 50 me gusta Y también si queréis meterlo en el grupo de Telegram lo tenéis en la descripción Solamente os puedo pedir que seáis activos en el canal Que dejéis vuestra aportación en el vídeo Vuestro me gusta si os gusta este tipo de contenido Y queréis que siga subiendo más tradeo Y como estáis viendo los Seth y Roberto se han vendido todos a 4.200 Hay más jugadores que estamos observando y demás Este jugador creo que fue el único que no comprobé si se había vendido Pero yo creo que si se vendió Mata se vendió al precio que lo puse Unas 1.800 Nos sacamos ya unas 900-800 de profit Y el Jovic ahora veréis a qué precio lo compré Y a qué precio lo vamos a vender Y de verdad gente si os gusta este tipo de contenido Lo voy a subir más a menudo al canal Y quiero que lo apoyéis a muerte Ese Jovic que ha sido algo impresionante Creo que ya he dicho al principio del vídeo A cuánto se debe comprar o pujar cada carta del mercado Pero lo vuelvo a repetir no me importa Media 82 vamos a pujar 950 monedas o 1000 Media 83 vamos a pujar 1100, 1200, 1300 monedas Y media 84 es lo más difícil Vamos a pujar 2000 monedas Así que de verdad chicos hacedlo Ponme en los comentarios que os habéis llevado Porque seguramente os vais a llevar algo Y aquí estáis viendo ya las ventas Dicho esto gente me despido Un saludo y hasta la próxima